Introducción a los números complejos Dada la siguiente ecuación, podemos utilizar la fórmula cuadrática para encontrar las raíces de esta ecuación de segundo grado con una incógnita. De esta forma, tenemos que las raíces son 3 más la raíz cuadrada de 4 negativo y 3 menos la raíz cuadrada de 4 negativo. Esta página nos muestra la fórmula cuadrática y también demuestra cómo hemos obtenido las raíces de nuestra ecuación de segundo grado. Recuerde que usted puede hacerle pausa a este video en cualquier momento. Examinando nuestra solución en más detalle, podemos observar que la raíz cuadrada de 4 negativo no representa o no es un número real. Y así escribimos que la raíz cuadrada de 4 negativo no pertenece al conjunto de los números reales. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos en una forma breve que la raíz cuadrada de 4 negativo no es un número real? Simplemente necesitamos preguntarnos si es posible hallar algún número real cuyo cuadrado es igual a 4 negativo. Y la respuesta es no, ya que el cuadrado de todo número real es siempre un número positivo o 0. Ahora, recordando que cualquier número negativo puede considerarse y escribirse como un número positivo multiplicado por 1 negativo, podemos establecer lo siguiente. Regresando a nuestras raíces de nuestra ecuación de segundo grado, observamos que 3 más o menos la raíz cuadrada de 4 negativo es igual a 3 más o menos la raíz cuadrada de menos 1 multiplicado por 4. Y esto es igual a 3 más o menos la raíz cuadrada de menos la raíz cuadrada de menos 1 negativo multiplicado por 2. En matemáticas, esto se escribe de la siguiente forma, 3 más o menos 2i, ya que i representa la raíz cuadrada de menos 1. Aplicando este concepto a lo visto previo, vemos que esto puede ser escrito también como i, la raíz cuadrada de t, en forma general. De hecho, cualquier número de la forma a más bi recibe el nombre del número complejo, siempre que a y b sean números reales e i igual a la raíz cuadrada de 1 negativo. Los siguientes son números complejos. En cada caso, quisiéramos determinar, según la forma a más bi, qué sería a y qué sería b en cada caso. Ejemplo número 1, a es igual a 3 y b es igual a 1 cuarto negativo. En el ejemplo número 2, vemos que a va a ser igual a x más 2, siempre y cuando x sea un número real. En otras palabras, siempre y cuando x sea un elemento de los números reales. Y b va a ser igual a 4. En el ejemplo número 3, vemos que a es igual a 1 medio negativo y b es igual a la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Para estimular su intelecto, déjeme retarlo con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ponemos b igual a la raíz cuadrada de 2 negativo en cualquiera de los tres ejemplos anteriores?